bueno mi gente bienvenido a una nueva entrega de su canal datos música rd muchísimas gracias por estar acá en una nueva entrega para ustedes teníamos como 20 días que no lanzamos vídeo luego de este último vídeo que le voy a dejar por acá que grabamos en la tienda de lápiz consciente fuimos allá a la tienda un permiso que nos otorgaron y grabamos todos por allá un escándalo le voy a dejar el vídeo acá arriba en el enlace como le dije para que ustedes vayan y vean este vídeo también y en esta ocasión te vamos a hablar del gran amor que le tiene un guito guá a rochi rd y de esta gran amistad que tienen estos dos artistas urbanos ustedes saben que en las redes sociales los rumores corren muchísimo y se ha regado el rumor de que un guito pertenece a la comunidad y ya ustedes saben cómo éste rodó como pólvora muchos hasta alegaban de que un guito y rochi estaban juntos pero miren más allá del morbo que se ha vendido en las redes que rochi y un grito le han sacado mucho provecho porque saben del marketing de las redes sociales y no no han dejado que este rumor la serie esa amistad sino más bien que ellos se han aprovechado de eso porque cuando comenzó el rumor de cada vez que un artista hacía algo y donde está rochi fumando con un guito el mismo rochi cada vez que comentaban algo el mismo comentaba debajo y decidió a esta rocha y él mismo ponía fumando con un grito y así pudo aprovechar este sonido también y esta controversia pero yo le voy a hablar de un punto más serio hablando de la amistad de rochi rd y un grito o del gran amor que le tiene un grito a rochi rd un grito ha hecho múltiples entrevistas en la que ha dejado claro de que él era un delivery en la avenida españa y rochi como siempre iba lo vio al final terminó adoptándolo en el coro por eso él tiene cierto agradecimiento con rochi rd que es muy notable el mismo dicho en entrevista cuando yo ando con el loco yo no soy artista yo me convierto en su seguridad eso es mucho cuando a él muchas personas ya lo ven como un artista consolidado digo que es un artista consolidado porque honguito tiene como dos canciones y ambas superan el millón de reproducciones que muchos artistas establecidos en el género urbano no han debutado de esta manera como ha debutado honguito guá pero también la historia que arrastra a rochi rd y a honguito guá no todo ha sido color de rosa para honguito recuerden rochi lo adopta como delivery lo lleva al coro lo deja pertenecer hasta el punto de que honguito terminó grabando con rochi y ha pegado las dos canciones que ha lanzado pero si ustedes recuerdan cuando rochi rd tuvo el accidente honguito andaba con él junto también con bryden que es parte de su equipo de trabajo y algo que me llamó mucho la atención fue que en el transcurso de ese accidente mientras los atendían a ellos parte del equipo de trabajo de rochi rd publicó en las redes sociales de que si alguien conocía a la mamá de honguito que por favor la taguear y le diga que él estaba bien que ellos lo estaban atendiendo igual que como estaban atendiendo al artista esto quiere decir que rochi adoptó a honguito en su coro sin ni siquiera saber quiénes eran su familia sino que le dio el apoyo de una manera orgánica de una manera súper humilde súper bacana o sea yo no fue como que yo te conocía que tú me llevaste a tu casa sino que tú fuiste entrando al coro y de manera orgánica eso sucedió por eso ustedes ven que honguito tiene cierto agradecimiento con rochi rd y hay muchísimos memes en las redes sociales memes como este que uno se cura muchísimo yo mismo cada hay que ver un meme de eso me curo pero más allá de esto hay una historia de agradecimiento de honguito por rochi rd el mismo rochi que quizá ellos miran para atrás y ven quién era un guito y dice guau cuánto le ha cambiado la vida y quizá eso es lo que muchos no ven en agradecimiento mucho ven que en fotos por ejemplo hay muchos memes de fotos de cómo un guito se queda mirando a rochi en los vídeos y eso y por eso también se ha manifestado esta controversia que también ha surgido de manera orgánica o sea todo el mundo se ha curado y eso pero quería dejarle claro esto de más de la historia detrás que hay de rochi rd y honguito guau sea rochi viene de sacarlo prácticamente de la pobreza sufren un accidente junto se recuperan siguen teniendo éxito y honguito se muestra súper agradecido de rochi rd y rochi rd súper agradecido de honguito porque esta canción ya milé sin lugar a dudas fue en una de las canciones más sonadas y por eso honguito ustedes ven que manifieste ese gran amor hacia rochi rd que prácticamente lo ve como un papá como un salvador no todo el mundo llega a tu área de trabajo un día y te dice ven te deja pertenece a tu coro o sea esto fue un gesto súper orgánico desde rochi un gesto súper humilde también a la vez de rochi rd y esperamos de que esta amistad se siga fortaleciendo con el paso desde los años y que honguito logre ser un artista establecido en el género urbano porque ha pegado dos canciones sobrepasan el millón de reproducciones pero eso no quita que tiene que seguir trabajando pero lleva muy bien su carrera salió en el remix de bobote también o sea ha llevado una carrera de éxito hasta el momento mi gente hasta acá el vídeo de hoy no olviden suscribirse recuerden que nosotros somos datos música rd no 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 no